La Fundación Homero Gómez, creada en memoria del ambientalista Homero Gómez, quien falleció trágicamente en 2020, comenzará oficialmente sus labores el próximo 13 de julio. Durante una conferencia de prensa, Homero Gómez Valencia, representante de la Fundación, fue cuestionado sobre si la organización podría apoyar en causas como la búsqueda de ambientalistas desaparecidos, como es el caso del maestro y ambientalista José Gabriel Pelayo, desaparecido en marzo pasado. Aunque Gómez Valencia aclaró que la principal función de la Fundación no es la búsqueda de personas, aseguró que están comprometidos a contribuir en la erradicación de crímenes contraambientalistas. En el medio ambiente, nosotros tenemos un caso similar y por eso se crea, como dice Homero Gómez, creo que muchos de nosotros conocemos el caso de mi padre, si no lo conocen pueden verlo en Netflix, en el documental, Morían de la Luna, entonces creo que es parte de nuestra causa apoyar este tipo de situaciones porque no podemos permitir que más activistas ambientales sigan desapareciendo. Todos estamos en peligro, tanto yo como todos mis compañeros porque dentro del ejido todos somos activistas, todos estamos involucrados en el cuidado ambiental y por lo tanto todos estamos expuestos a este tipo de situaciones. Y aunque no han tenido casos de amenazas y son llamado a los ambientalistas que estén siendo amenazados a acercarse a la Fundación y reiteró que cuentan con todo su apoyo. Hasta el momento todavía no hay ningún malinterés que se ha acercado a nosotros, pero si lo hacen pues pueden contar con nuestro apoyo, con el apoyo mío y de los integrantes de Fundación Homero Gómez. Cabe recordar que la Fundación inaugura sus funciones de manera oficial con la reforestación del ejido del Rosario, Casa de las Mariposas Monarcas, en donde se piensan sembrar más de 200 mil árboles. Informo para Noti 13 Frida Lira.